Tres jóvenes adolescentes entran a la fuerza en el espacio cultural sin amor que la Diputación de Palencia tiene en Aguilar de Campo, causando daños en la puerta de entrada. Simplemente a veces, bueno, pues quiero pensar que hay personas que con un punto más de exceso de alguna sustancia o de alguna bebida juegan a excederse y a pasarse el límite de lo que es una conducta social normal. Y creo y quiero pensar que así ha sido. Yo sí que digo que desde luego a nadie nos gusta que entren en nuestra casa y que por lo tanto no entren en la de las demás. Una vez dentro, los jóvenes se pasearon a oscuras por el recinto sin causar más daños. Se tomarán medidas realmente, bueno, pues para buscar una solución para evitar ese tipo de conductas. A mí me parece lamentable que tengamos que evitar conductas cuando todo el mundo tiene que saber cómo se convive y cuáles son los respetos más absolutos a la convivencia y a lo ajeno, que sobre todo es eso. Bueno, sí es verdad que hay que reconocer que no ha habido ningún incidente, no ha habido ningún desperfecto, ningún daño, pero bueno, eso no exime la responsabilidad de entrar de forma ilícita en cualquier lugar. Las cámaras de seguridad captaron esta epopeya de estos jóvenes a altas horas de la noche.